La diversión es única y el lugar como pintado por Dios. Restaurante Aventura El Limón está ubicado en Ucicala, Morazán y cuenta con un mirador desde donde se observan los cerros que unen los departamentos de la zona oriental, donde antes el ganado deambulaba por la zona y ahora Don Orlando Portillo y su familia, residentes en Los Ángeles, California, lo han convertido en la diversión más grande del país. Donde yo vivo, allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, hay restaurantes giratorios, pero están en los edificios arriba, entonces están en la altura girando, ¿verdad? Y pues me puse a pensar, ¿verdad?, de que algún día podía hacer algo así. Mientras la plataforma gira, los pobladores comiendo se lanzan en esta nueva oportunidad única en su género y luego se divierten a lo grande en el gigantesco tobogán. Tenemos buena aceptación de la gente y nos viene y nos visita, vamos a ir mejorando poco a poco. Tenemos otras aventuras que vienen por ahí, otras ideas medias locas. Los salvadoreños que visitan el lugar no quisieran dejarlo, debido a la impresionante decoración llena de mucho colorido, propia de estas montañas. Además de los deliciosos platillos típicos salvadoreños, como yuca frita, pupusas, empanadas y, bueno, lo más exquisito del arte culinario salvadoreño. Que me parece increíble este proyecto que han hecho, ojalá muchos estadounidenses vengan a poder invertir al país como proyectos en este. A mí lo que más me ha gustado es el tobogán, ¿verdad?, que está muy bonito, es bastante grande y también, ¿verdad?, la comida está muy buena. Estas tierras del oriente salvadoreño forman parte de la llamada Zona de la Paz, donde en la década de los 80 sonaban las balas y cañones durante el conflicto armado que vivió el país, ahora convertida en un verdadero paraíso. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.